Hoy te quiero mostrar también un poquito de lo que ha sido nuestra visita a Waki, por ejemplo estas máscaras de antaño, todas muy antiguas y hechas de yeso, recuerden que estas eran muy pesadas, también vamos a ver la presencia por ejemplo de personajes que ya no están en las danzas como ser los perros, recuerda que este museo está abierto los jueves a domingo, le ingreso a nacionales es solamente 10 bolivianos, también puedes ver este tipo de maravillas, las danzas son sin duda alguna fundamentales para todos los habitantes que están alrededor del lago Titicaca en nuestro artiplano, si tienes la oportunidad de ir ve, es sin duda alguna una experiencia hermosa y aparte puedes irte a visitar el lago dándote una vuelta en el bote por solo 40 bolivianos, sin embargo el museo es de los mejores atractivos que tiene Waki y te recomiendo 100% que vayas a verlo, recuerda que tenemos un video acerca de todo esto en nuestro canal, sin duda alguna una experiencia genial y espero que la vivas pronto, nos vemos.